Hasta el amanecer ¡Fido! ¡Fido! ¡Tremendo lío! Yo pensé que tú sabías Acá llegó la iguana Con proyecto ¡Uno! ¡Y se lo bota! Quiero tenerte, acariciar tu piel Quiero llevarte en mi cama a besarte Para entregarme y contigo quedarme Tú y yo Hasta el amanecer ¡Yé! Tú y yo Hasta el amanecer ¡Yé! Hasta el amanecer Tú y yo Hasta el amanecer Releccionada a mi reality show Toda la noche juntos estoy yo en la habitación Enséñame talento bailando esta canción Así que prende luces, cámara y acción Dale que es reality Yo te quiero everything Que no tenga finding Esto soy la élite Arriba las manos todas Que no pude al pánico Si eres tu único mala Yo seré tu médico Utilizaré todas las dosis que haga falta Pero es necesario que te quedes en la cama Para que te cures de toditas esas mañas Con proyecto 1 Y la iguana hasta mañana Permiso dama ¿Cómo te llamas? Quiero pasar una noche en mi cama Ven sin nada No en tu capa O sin panty Ya vamos de esa falda Podemos ir de vacaciones a Punta Cana Una semana We got that fire No traiga drama Stay before your mama We got what you wanna Plus mama wanna Quiero tenerte Acariciar tu piel Quiero llevarte en mi cama Besarte para entregarme Y contigo quedarme Tú y yo Tú y yo Hasta el amanecer Yeah Tú y yo La puerta de la chica Sin para abrir La boca de mi cuarto Le mando para la vain Tire with the scene Noventa degrees Peace of the world What should it be En vací You know what I mean En iguana lo hacemos así Yeah Lo hacemos así Yeah Lo hacemos así Esa es la que quiero Esa es la que quiero Esa es la que quiero Y por ella me desvelo Esa es la que quiero Esa es la que quiero Esa es la que quiero Y por ella yo me muero Costeña Pereirana Caleña Bogotana Pa' que quiera otras mujeres Si tengo una colombiana Costeña Pereirana Caleña Bogotana Pa' que quiera una extranjera Si tengo una colombiana Quiero tenerte Acariciar tu piel Quiero llevarte En mi cama a besarte Para entregarme Y contigo quedarme Tú y yo Tú y yo Hasta el amanecer Yeah Tú y yo Tú y yo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Yeah Hasta el amanecer Tú y yo Tú y yo Hasta el amanecer Tremendo río Yo mejor me quedo con una parisita Nelson Proyecto 1 con iguana Toma Desde el eje cafetero Santo y juda Rita Linas Vamos a hacerlo Hasta el amanecer Oye Cepiá ¡Nos fuimos!